somos pueblo media somos pueblo tv ricardo ripol en una entrega más dándole las gracias a esos fieles seguidores y recordándole a aquellas personas que nos ven y no nos siguen que se suscriban por favor para que nos ayuden a seguir creciendo y una muy sincera y de corazón a esa persona que nos apoyan a través de patreon y paypal miren señores tenemos una invitada ella es la señora aguilendor ella viene en representación de adoprón y viene a hablar sobre lo que piensan de ese famoso documento o documentos que se han filtrado en las redes han causado tantos revuelos este fin de semana que de hecho provocó un vídeo de parte del dicom diciendo que esa no es la propuesta pero yo en lo personal ricardo ripol piensa que ok esa no la propuesta oficial porque no la han depositado en el congreso no la han hecho pública pero de ahí van 90 95 puntos y que eso no fue más que un termómetro una vejiga aerostática para probar la temperatura y ver cómo lo cogíamos bienvenida señora lendor cómo está usted muy bien muchas gracias cómo estás ricardo bien gracias te pudiera hablarnos de cuáles son las inquietudes que ustedes tienen sobre ese supuesto documento bueno mire este documento que comenzó a circular viernes en la noche yo pienso que nosotros también por lo menos yo pienso que no es un documento reciente que no es un documento final yo también creo lo que dice dicom que no es la propuesta del gobierno que porque tal vez este documento hace mucho tiempo hace unos meses podía ser un escenario podía ser algo que pensaban pero ya luego nos hemos reunido con el presidente con ministerios hemos llevado varias varias hemos llevado claridad al sector sabemos el esfuerzo que está haciendo el gobierno por combatir el ilícito se han cerrado empresas se ha creado un decreto del metanolo o sea hay un esfuerzo por controlar el ilícito que se dañaría por completo con una propuesta de este tipo entonces no me haría sentido que el mismo gobierno que viene tomando medidas con industria y comercio con la dg y con pro consumidor para combatir el ilícito y que ha visto los efectos positivos que tiene ese combate que hoy saque un documento con una carga impositiva de este tipo y por qué porque en el caso del ron lo primero que en una reforma no podemos ver a las bebidas alcohólicas como todo en total vamos a tener que desagregar porque no tenemos la misma realidad el ron que la cerveza que el whisky que la vodka que el vino no es la misma realidad entonces qué ha pasado cuando tú ves el ron nosotros tenemos hoy una tasa efectiva de tributación de un 66 por ciento mientras las demás todas las demás están entre el 35 y el 39 por ciento o sea que estamos casi en el doble que ellos o sea y de hecho una bebida de bajo precio llega al 70 por ciento en una tasa efectiva de tributación eso quiere decir que si lo que tú subes es lo que se propone de 651 pesos a mil el selectivo por grado alcohólico a quien tú estás castigando por completo es al segmento del ron porque porque tiene una combinación de alto grado alcohólico con lo por lo tanto va a pagar más que los demás que tienen ocho por ciento cuatro por ciento dos por ciento de alcohol y tiene un precio más bajito que un destilado como whisky entonces ese porcentaje le pega mucho más duro un producto de doscientos de trescientos pesos que a un producto de tres mil y que la mayoría de esos productos son importados y no son marca país yo entiendo que el ron lo que debería es recibir incentivos y ayuda en vez de perjudicar yo pensaría eso yo pienso que el producto que tenemos es un producto marca país es un buque insignia tú sales de república dominicana y llevas con orgullo un ron por la calidad con la que se produce solo que hemos logrado en el ron ha sido un trabajo arduo estamos posicionados entre los mejores del mundo entonces uno pensaría que lo que se va es a proteger esa industria con el mismo sistema de defensa que ocurre en otros países para el tequila y para sus y para sus productos también y yo quiero pensar que va a ser así que se va a proteger la industria nacional porque por ahí circula hoy también un algo de en la noticia de cuánto se piensa recaudar con esto en un marco muy irreal me parece porque si tú aumentas a esos mil pesos tú saben cuánto te queda una botella que hoy te cuesta 300 pesos en 420 pesos entonces tú no vas a recaudar lo mismo porque no todo el mundo va a tener ahora ese poder adquisitivo y que aprendimos del 2012 porque ya esto no es algo que nosotros soñamos y pensamos no no si se están aplicando las mismas medidas que en la última reforma fiscal del 2012 que fue también contra el con el selectivo por grado alcohólico entonces por lógica tú vas a tener los mismos resultados que ese selectivo se usa antojadizamente también y en algunos casos permisivo en cuanto al logrado de alcohol de algunas bebidas vamos a decir no marcas hechas y derechas como la que ustedes representan sino otros alcoholes que dan por ahí pero a eso voy qué pasó con eso el 2012 que se aplicó una medida parecida a esta lo primero es que el estado dejó de recaudar durante seis años seis el estado empezó a bajar las recaudaciones yo lo vi en la presentación de durante seis pero si tú me dices bueno bajamos pero hoy tenemos un pico no hoy recaudamos lo mismo que en el 2012 entonces si es para fines recaudatorios no funciona es una contradicción no funciona si es para que el consumidor tenga una opción entonces el consumidor lo que tiene es un producto más caro tiene un comercio ilícito que no teníamos en el 2012 ahorita hablábamos de lo que pasaba antes verdad pero hoy tenemos un comercio ilícito que no teníamos que llega al 50 por ciento del segmento de bajo precio y miren nosotros somos una cultura de beber mucho y mucho ron también aquí el grado de alcoholismo que se quiera tapar el sol con un dedo es bastante alto también entonces yo entiendo que medidas como estas van a echar para atrás todo el esfuerzo que se ha hecho con las bebidas adulteradas ilegales y van a motivar a la gente a comprar la que esté más barata y cuál es la que está más barata la que está en el mercado ilícito exactamente pero que fue lo que pasó con el con la reforma del 2012 tú creaste un mercado ilícito que no existía creaste una evasión que llegó al 40 por ciento creaste marcas marcas que hoy no pueden no pueden decir cómo justifican ese precio que al que están vendiendo y creaste un mercado de evasión total o sea si yo tengo un mercado es el producto que más paga en república dominicana si yo tengo un producto que si yo no no lo hago por la vía legal me gano el 66 el 70 por ciento yo tengo un negocio usted sabe que ahora con la pandemia usted sabe que el alcohol empezó a escasear y era de había que usarlo obligado y más en los inicios pensábamos que no íbamos a morir todo el alcohol no aparecía entonces cuál había diferente producto la manita limpia los alcoholes y eso se empezó a vender el alcohol etílico porque el isopropílico se acabó y los precios eran exorbitantes y yo averiguando y averiguando me enteré que era por el gravamen eso es corroborando lo que usted dice que es de lo que más paga yo me sorprendí me parece que no me acuerdo la cifra exacta pero era como un mil por ciento mil y pico por ciento que pagaba el alcohol etílico de impuestos claro paga muchísimo y por eso no no podemos ser manita limpia con un etílico porque no tiene un sentido económico entonces cuando sí pero si yo me logro ahorrar y evadir ese dinero entonces yo tengo un buen negocio entonces aquello estoy forzando con una reforma de este tipo a crear un comercio ilícito todavía mayor y a que impacte en la vida de las personas yo creo que es donde nunca debemos llegar y es donde hemos llegado o sea nosotros tenemos lamentablemente en 18 meses más de 400 personas fallecidas más de 400 familias impactadas y ahí que es grave podemos que estemos puede que estemos presionando a que eso aumente cuando tú pones ahora a un dominicano que el día que quiere poder festejar compartir con sus amigos trabaja la semana entera tiene derecho claro trabaja la semana entera cumple con sus obligaciones el sábado el domingo tiene derecho a que se pueda recrear con su familia y lo que los va a llevar es a quien va a tener que elegir un producto ilícito porque no va a poder costear pero entonces también qué pasó con nosotros como empresa el sector que en el 2012 producía 12 millones y pico de litros de alcohol hoy produce 10 o sea nosotros todavía está por debajo nueve años después nueve años después nosotros no hemos recuperado los empleos no se han recuperado eso lleva a decir que esas medidas así van a afectar también la propia no tenemos la mitad de empleos el 50% bajó entonces a quien estamos beneficiando con una reforma de ese tipo nosotros no queremos que se toque pero si se tocara fuera más lógico pensar que vas a tocar el otro que es el selectivo que es el ad valorem que tiene un 10% ese ad valorem es por precio de la botella entonces quién va a pagar más el que puede más tú te compras una más barata sería mucho más justo sería más justo y va a lograr una mayor equidad en el sector porque al no ser por grado sino por precio entonces comienza a crear una equidad y yo me atrevo a apostar que la recaudación sería mayor y la recaudación puede que te aumente pero si utilizamos la misma receta del 2012 por lógica vamos a tener los mismos resultados del 2012 que son baja recaudación cero recaudación por muchos años matar una industria porque en ese momento la industria se vio muy mal y ahora pudiéramos estar matando una industria insignia nostálgica la que queremos marca país marca país que nos define como dominicanos pudiéramos estarla matando la producción nacional podemos estar creando un comercio ilícito que no podamos luego controlar que no podamos después qué hacer con él fallecimientos que son resultado de este comercio ilícito y que nos han afectado hasta en la imagen internacionales con el asunto de las bebidas adulteradas y los ron eso que no tienen los envejecimientos que deben de tener y nos han afectado turísticamente y una inequidad mayor también porque entonces entre los diferentes bebidas del mismo sector entonces empezamos a tener una inequidad que va aumentando con esto diríamos casi un 80% de tributación efectiva o sea es mucho eso es una locura eso es una locura para un sector como este que aporta o sea que nosotros queremos pensar que que hay ya una claridad y que se entiende cuáles son las consecuencias de tomar una decisión como esta es que hay un ejemplo ya y se vivió en el 2012 y con un agravante en el 2012 no había pandemia ni habíamos durado un año y pico cerrado tú sabes ahora la situación económica tanto del consumidor como de las empresas no es la misma un golpe así pudiera afectarle muchísimo más a todo el mundo claro porque que la situación económica no es la misma no es la misma ahora estamos peor con medidas tan fuertes como ese momento o más fuertes que en ese momento que por lógica van a tener las mismas consecuencias no es verdad que vamos a aumentar ingresos con una medida así porque lo que hemos aprendido es que durante seis años bajamos impuestos y que hoy estamos igual entonces por ahí no vamos a aumentar los ingresos usted sabe lo que yo he notado yo eché el fin de semana entero viendo las dos o tres propuestas que salieron hablando con personas hablando con economistas yo entiendo que se está tomando a la ligera la forma como ellos o sea ellos tomaron a la ligera sin consultar a los sectores involucrados y lo indica la forma en la que hicieron esos tres documentos me cayeron a mí en la mano porque hay cosas que se caen de la mata como por ejemplo esta si a ustedes antes de plasmar eso en ese documento se hubieran reunido con ustedes se hubiera hecho una mesa de trabajo quizá hoy estuviéramos hablando de las valores y no de un impuesto de esa magnitud tan perjudicial y pernicioso para toda una sociedad porque no es sólo para ustedes para el consumidor para todo el mundo hasta para la salud mental hasta para la salud mental del dominicano pero también para las compras locales porque nosotros también compramos insumos locales y tenemos una cadena de valor local es un efecto dominó efecto dominó pero también mira qué pasó en el 2020 mira qué interesante que es otra manera de recaudar en el 2020 en el caso del ron se bajó el consumo en un 22% o sea que se tomó menos ron pero se aumentaron los ingresos del fisco en un 10% entonces como tú haces eso cerraron unas empresas dos empresas en 2019 que no podían justificar esos precios y ese mercado que consumía algo informal pasó a consumir algo formal y aunque se tomó menos y se compró menos se pagaban los impuestos que sí claro entonces si tú tienes la mitad del mercado en ilícito en este momento en el sector de bajo precio con cerrar algunas otras empresas y con judicializar casos en un año tú logras tu aumento un 10% entonces no es tan difícil aumentar tú lo puedes lograr ahora tenemos tráfico que donde se ha implementado el sistema de trazabilidad ha aumentado hasta un 25% las recaudaciones con esos dos es probable que tú aumentes significativamente el ingreso el ingreso y sabemos que la deje y ha hecho un esfuerzo se han cerrado tres empresas o sea ellos vienen haciendo un esfuerzo y creemos que es un esfuerzo que en un año solamente en un año le dio mejor resultado que en una reforma que o nueve años después recauda lo mismo que hace nueve años es lo que le están sopesando para mí eso la persona que está tomando las medidas no conoce las interioridades del negocio de del ron y los alcoholes en general porque es que es ilógico por eso te digo que yo quiero pensar que es una propuesta muy anterior a luego de estas conversaciones de la claridad de llevarlo de explicar y de que sentir que nosotros entendemos que las autoridades entienden lo que está pasando y pudieron y pueden tener ya una claridad que no se tenía tal vez en ese momento por eso yo quiero pensar que ese documento tal y como dice homero y el propio ministro de hacienda no es un documento oficial y no y no es un documento reciente pero hay muchos puntos de lo que están ahí una gran gran mayoría que son lo que tienen pensado si estamos de acuerdo en que se va a necesitar una reforma y sabemos si nosotros también sabemos que se necesitan más ingresos lo que tenemos que buscar los ingresos que de verdad van a ser ingresos y no medidas que lo que van es a disminuir los ingresos a crear comercio ilícito a obtener fallecimientos a matar una industria y a crear una mayor inequidad en el sector en eso es que no creemos en todos los sectores porque que de acuerdo al documento vamos a salir un poco de lo que es adopron y la medida que lo afectan ustedes directamente lo mismo que está pasando con ustedes está pasando en muchos sectores entonces yo veo esto a modo de un un paquetazo fiscal y no una reforma o un pacto fiscal como debiera ser consensuado y hablado que realmente ofrezca los resultados positivos que se necesitan que no afecta a la industria nacional ni al ciudadano en general sino una mayor recaudación en el fisco y mejor calidad de vida claro y mejores servicios claro eso es lo que debemos procurar con una reforma aumentar los ingresos para dar una mejor calidad para dar mayor servicio y para poder pagar las cosas que queremos porque ya como dominicanos también queremos una mejor sociedad claro ciertamente hemos tenido una pandemia tenemos cosas que pagar tenemos unas vacunas que no que no estaban en el presupuesto se tiene una realidad y es verdad que se necesita pero también se está obviando se está enviando otra realidad que que el 99.99% de los dominicanos también sufrió la pandemia y también ha sido golpeado económicamente y también necesita cierto apoyo y cierta diversión y cierta evasión tú entiendes y cierta consideración que con este documento que se ha filtrado o sea es que a mí no me cabe en cabeza humana que se vaya a golpear de esa forma tanto la industria como el propio dominicano se lo digo de verdad y usted me disculpa usted me disculpa pero es que a mí me tiene indignado esto porque es que nosotros no recibimos un retorno de esos impuestos esta reforma que es necesaria nosotros la apoyamos lo entendemos pero si se hace consensuadamente y o sea que sea real porque esto no es real señores nosotros no recibimos un retorno real de los impuestos entonces nosotros lo que estamos financiando es un dipendio eso no lo dicen ustedes lo digo yo un dipendio alegre dipendio alegre por parte del estado pero como tú dices la reforma tiene que traer equidad tiene que traer mejor calidad de vida tiene que realmente aumentar los ingresos claro pero no poner unos impuestos donde no vas a recaudar y donde tú además mata lo que tiene o sea ahí no debe ser tú tiene que buscar ingresos reales porque los necesitas claro porque los necesitas pero para utilizarlo bien tú sabes que yo me reía ahora como tú estaba hablando porque me vino a la mente un vídeo de días antes de las elecciones del excelentísimo señor presidente Luis Rodolfo Abinado del Corona en un carro con Raeldo López hablando de que no que aquí no hace falta eso que la reforma que hace aquí a bajar los impuestos y poner la del 92 como ejemplo entonces yo estoy viendo una contradicción rampante porque ni siquiera se está llamando a los sectores involucrados y lo que van a ser grabados a una mesa de diálogo y de trabajo y para lograr un consenso necesitamos un consenso necesitamos trabajar en conjunto aquí el estado pone las normas nosotros producimos los empleos creamos los ingresos creamos los tributos somos quienes buscamos mantenemos el estado porque la gente tiene que entender el equilibrio social y el que la gente las familias tengan empleos y el que el estado recaude o sea todos tenemos lo mismo cada quien aporta un granito para pagar los sueldos de ellos lo que ellos quieren lo queremos nosotros también o sea todos estamos al mismo lado de la mesa lo que tenemos es que buscar soluciones que real y efectivamente o medidas que real y efectivamente aporten soluciones que realmente aporten soluciones al problema que tenemos no que lo aumenten así es y para concluir señora lendor que mensaje tiene usted para la la población general y también para el propio estado que está contemplando ese ese paquetazo fiscal porque yo no lo voy a llamar reforma bueno en el caso nuestro definitivamente que nosotros no aguantamos más impuestos que 70% es suficiente nosotros tenemos una una indexación trimestral sin reforma nosotros se nos indexa trimestralmente y es algo que quisiéramos que por lo menos por dos años pare porque es parte de lo que aumenta esta brecha que no se toque el por grado alcohólico que judicializando los casos y persiguiendo el ilícito hay realmente una recaudación importante aplicando tráfico también o sea hay medidas que rápidamente dan soluciones y que si se va a agravar el sector se piense en algo que cree equidad en el sector y no que aumente la brecha y que únicamente castigue al sector del ron porque de aquí a la marca país del 2012 aquí todos los sectores de bebidas alcohólicas aumentaron sus ventas todos menos el ron que debería ser el que tuviera mayor incentivo pero la única es la única en bebidas alcohólicas que no se ha podido recuperar de esa reforma todas han subido exponencialmente nosotros no entonces a la única que no se ha recuperado que ha sufrido los embates de un comercio ilícito porque a la única que le ha tocado sufrir el embate del comercio ilícito bueno los cigarrillos también no en bebidas alcohólicas en bebidas alcohólicas ha sido el sector del ron la única que ha tenido estas pérdidas la única que tiene evasión de un casi un 40% la que no se ha podido recuperar es el sector del ron a nosotros nos parece que es como un momento de que se nos apoye y que se nos ayuda a crecer como sector yo entiendo lo mismo y mire yo le voy a dar las gracias de verdad por la participación y exhorto a las otras personas las otras asociaciones los otros sectores de la economía nacional que den la cara como lo está haciendo a doprón porque de acuerdo a ese documento que se filtró hay muchas medidas ahí que no provocan equidad y tampoco van a provocar una mayor recaudación fiscal sino que van en perjuicio de nosotros todos los dominicanos por eso yo los felicito de verdad y les doy la gracia de corazón a ustedes por recibirnos somos pueblo media somos pueblo rd repitiéndole las gracias a esos seguidores recordándoles lo que no lo han hecho que lo hagan y aquellas personas que quieran apoyarnos a través de patreon y paypal nuestra dirección es patreon.com barrita diagonal somos pueblo tv no lo han hecho que 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 lo han hecho que